Los jóvenes no somos el futuro, somos el presente, expresó William Gómez después de ser posesionado como jefe político del Cantón Morona. Este miércoles 9 de junio habló de los retos al asumir este cargo. Retos hay muchos, fácil no va a ser, sencillo tampoco, pero conjuntamente con el trabajo de la ciudadanía, con los diálogos, con el consenso que podamos hacer en cada uno de los diferentes medios, diferentes grupos de trabajo, con las diferentes autoridades que ya están posicionadas, vamos a tener un trabajo conjunto con la ciudadanía y sacar los resultados. Habló de las primeras acciones como autoridad cantonal. Estamos con pie derecho, convocamos a las diferentes autoridades, convocamos a los comandantes de la policía, los militares, bomberos, al intendente que tuvimos una reunión, la primera reunión hoy, sobre el tema de la seguridad ciudadana, sobre el tema de la discusión, sobre el tema de la problemática de la presentación en la ciudad de Maca, sobre el tema del alcoholismo que se encuentra, el cual sacamos unos mismos resultados y vamos a empezar a hacer las diferentes visitas a los diferentes establecimientos, tanto turísticos, de diversión nocturna, y considero que vamos a empezar bien. Estamos con las energías, estamos con el entusiasmo de este nuevo gobierno, el gobierno del encuentro. Dijo tener claro las funciones como jefe político. Dentro de las funciones de jefe político está primeramente establecer la calma en el cantón, buscar los medios o los mecanismos para llegar a esos pequeños sectores donde existen conflictos y poder mediar, tanto con la autoridad y tanto con la ciudadanía. Ese es el objetivo general del jefe político. Cómo también es buscar proyectos para la ciudadanía, para las parroquias, para los diferentes sectores económicos del cantón, y así conjuntamente en equipo poder llegar a las distintas organizaciones, distintas instituciones. Por otra parte, la jefatura política del cantón Gualaquiza tendrá, dentro de pocos días, un nuevo rostro. Se trata de Hermel Alemán, quien es ya el escogido para asumir este cargo en la perla de la Amazonía. Realmente es un honor para esta humilde persona representar al gobierno desde mi territorio, desde el cantón Gualaquiza, la perla de la Amazonía. También es un grato agradecimiento por esa confianza que está depositando mi persona, el señor gobernador y los señores jefes provinciales del movimiento Creo. Este grato reconocimiento, este grato privilegio que tengo hoy, se van a retribuir con las acciones, con el trabajo, con la dedicación, con el esmero, con el afán que ponga en bien de los moradores de mi cantón. Yo quiero decirles que a mi pueblo lindo, que se sientan contentos, satisfechos, porque hay una persona que con su experiencia, su capacidad demostrada a través de los años, las diferentes áreas, las diferentes funciones que me ha tocado desempeñar, lo he hecho con cariño. Y en esta vez no va a ser la excepción. En esta vez vamos a trabajar conjuntamente con todas las autoridades del cantón para, de alguna manera, buscar los espacios que estén faltando por hacerse para que en esta administración se hagan realidad. Hay muchos retos, dijo Hermel Alemán, al referirse a lo que está por hacer cuando asuma dentro de pocos días la jefatura política de Gualaquiza. Hay muchas actividades que hay que hacer. Hay tantas. Enumerarlas es caer en un poco de demagor. Pero hay cosas claras, concretas, que hay que priorizar. Primero, tendré que acercarme al despacho para ponerme en contacto con el jefe político saliente para informarme de lo que está por hacer. Todo lo que esté en camino se concluirá, se hará, se seguirá. Yo vengo a trabajar por el pueblo. No quiero que piensen que pertenezco a un partido político. El partido político se acabó. Nosotros estamos sin bandera este rato. La bandera es el pueblo, es nuestra patria querida, nuestra provincia. Hermel Alemán es partidario de socializar con la gente para ejercer una buena gestión. Mis primeras acciones son socializar a la gente, a las diferentes autoridades. Ponerme a las órdenes de todas las autoridades de mi cantón. Decirles que soy uno más de este pueblo y que viene a aportar, que viene a sumar. Los cambios de autoridades subalternas de la gobernación de Morona-Santiago continuarán en los próximos días. Miguel Alfonso Parra, exprésate. Morona-Santiago. 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 Morona-Santiago.